Mediante un comunicado de Cruz Azul nos enteramos de algo que era inminente, el cese de Raúl El Potro Gutiérrez de su cargo director técnico de la máquina cementera después de esa derrota ante Toluca, porque de 15 puntos disputados, este Cruz Azul solo ha sumado uno y era insostenible la situación porque representa, junto con aquel apertura de 2004, el peor arranque tras cinco partidos en torneos cortos. No podía seguir así la situación y eso es lo que se entiende de ese comunicado que llegó desde la Noria con Barak Febe, Richard Méndez y Toño Rodríguez. Vamos a hablar no solo de esto, sino de quién viene, porque es que aunque hasta no saber quién es el reemplazo, no se va a acabar la novela cementera. Toño, arranco contigo. ¿Fue justo o injusto que despidieran a El Potro Gutiérrez? En el contexto, un abrazo para todos. En el contexto del fútbol, yo creo que es justo uno de 15 puntos. Es que va a ser bien difícil que sostengas el trabajo así. Si nos podemos pensar lo que fue la temporada pasada, está bien. Quizás tenía un poco más de crédito, pero yo creo que lo tienes que juzgar por el presente. Y ya está. Cruz Azul no está levantando, Cruz Azul no está jugando bien, Cruz Azul no estaba ganando partidos. Cruz Azul tiene toda la presión de la vida, que es un equipo tan mediático como Cruz Azul. Yo creo que en términos de fútbol es justo que hayan sacado El Potro Gutiérrez. Ahí está. Quiero seguir sumando opiniones con respecto a esto. Richard, paso contigo porque Joaquín Moreno, que es el DT de la Sub-20, va a ser el interino, por lo menos hasta el próximo partido ante Puebla, aunque la idea de la máquina o de la directiva esta tarde cerrar esto del nuevo técnico esta semana. ¿Fue justo o injusto lo del despido del Potro Gutiérrez? La realidad es que lo que sucede con el Potro Gutiérrez, lo que sucede con Cruz Azul es una consecuencia. Sí entiendo que sea justo por el momento que atraviesa Cruz Azul, pero todo esto es consecuencia. Es consecuencia de un equipo que no hace mucho fue campeón, que no hace mucho con Reynoso estaban dando la vuelta olímpica en México después de un buen tiempo. y a raíz de eso, la primera gran medida de la institución es empezar a desbaratar el equipo. Hoy le quedan solamente 11 de los que fueron campeones con aquel Cruz Azul que dirigía Reynoso. Obviamente el equipo no está ni construido como equipo para ser protagonista. Hoy creo que ya era demasiado evidente el divorcio que había entre Velázquez y el Potro. No había entendimiento, no había deseos ni colaboración. Creo yo de parte y parte a ese nivel tan desagradable fue que, por ejemplo, el Potro dirigió el entrenamiento en la mañana y después al mediodía lo estaban echando. Eso no se hace. Si te van a echar, te echen a las 8 de la mañana y punto, y que el entrenamiento lo dirija otro. A ese nivel me refiero. Creo que en Cruz Azul hay muchas cosas que se vienen haciendo mal después de que se logró el tan ansiado título y se pudo borrar aquello de las cruzasuleadas, que hoy es obvio que había que salir del Potro, pero el Potro es una consecuencia de lo que se empezó a hacer meses atrás. Esa es la realidad, ¿sí? Ciertamente. Es justo el despido del Potro porque necesitas encontrar un camino, necesitas ubicar el norte y saber hacia dónde vas a ir, pero el tema es que el que venga, sea ocuparse interinadamente del equipo o el técnico que se vaya a poder sentar a dirigir al equipo, pues va a tener el mismo problema. Un equipo que, entiendo yo, fue desarmado y remendado, no construido como para ser protagonista. Ok, entonces para Toño y Richard es justo, pero obviamente el Potro Gutiérrez no es el único responsable del mal momento del equipo. ¿Qué dice Baraka al respecto? Es que primero habría que plantearnos cuál fue el mérito de inicio del Potro Gutiérrez para llegar a la dirección técnica de Cruz Azul. ¿Cuál era la hoja? Después de la goleada del América, después de la goleada del América, lo trajeron a tapar fuego y enderezó el camino. ¿Por qué no lo pudo hacer de vuelta? ¿Por qué? ¿Pero por qué llegó Gutiérrez? Es decir, Gutiérrez estaba sostenido por trabajos importantes en primera división como para llegar a dirigir al que se supone es un grande del fútbol mexicano. Gutiérrez tenía una historia de futbolista con Cruz Azul que pudiera sostener en parte esa carencia de currículum para dirigir a este equipo. No, fue campeón del mundo sub-17 en el 2011. Llegó a la final de 2015 también con sub-17, ¿no? Con futbolistas en estado de, no de profesionalismo, ¿no? De fútbol amateur que no es algo equiparable a dirigir a futbolistas profesionales. No creo yo que haya hecho un mal trabajo, de todas formas. Es decir, como tú dices, llega a salvar a un equipo que estaba, imagínate, tocando fondo dentro de Cruz Azul y es el fondo del abismo. Después de haber perdido siete goles contra el América y le da hasta cierta esperanza y el equipo pues mejor, no podía empeorar, pero por lo menos deja de hacer el ridículo y levanta un poquito el barco, pero como dice Richard, a fin de cuentas puede ser Gutiérrez con currículum, sin currículum. Pudo haber llegado el que tú quieras y este equipo no se sostiene por ningún lado. No tiene una buena gestión, no es ni siquiera responsabilidad de esta directiva, sino de la anterior y de la que estuvo antes y podemos hablar de directores deportivos y podemos hablar de entrenadores, de futbolistas, pero al final la organización como tal no tiene estabilidad y una organización sin estabilidad no puede tener un equipo estable. Todos estos puntos son muy válidos. Ahora, me queda la idea de que podría ser que le quedó grande estos problemas de Cruz Azul al Potro Gutiérrez, es decir, que esos méritos futbolísticos todavía no les ha llegado, todavía él no está tan curtido en la liga para dirigir a un equipo grande como Cruz Azul, ¿a eso mismo te refieres? Sí, sí, sí. Ha dirigido en primera división, esporádicamente no ha hecho, se ha ganado el derecho a dirigir en primera división, lo hizo en selecciones menores y si su ambición no es quedarse toda la vida como un entrenador de chicos menores de 17 años, creo que sí se lo ganó, pero el salto para Cruz Azul, yo creo que debería haber hecho algo más Gutiérrez después de haber ganado la Copa Sub-17 en 2011, después de haber hecho otro buen trabajo en 2015 perdiendo una final también al nivel Sub-17. Lo demás han sido trabajos así como, desgraciadamente, lo que ha podido agarrar, no lo que él ha podido escoger y esa fue la oportunidad de su vida y lo normal es que cuando te dan la oportunidad de tu vida no tengas el margen de error que sí tendría alguien con un currículum que le diera un poco más de crédito. Claro, y él le clasifica a la liguilla en ese torneo que llega como bombero y son eliminados en cuartos de final ante Monterrey y ahora, bueno, esto ha sido completamente deplorable lo que ha sido de Cruz Azul en cada uno de estos partidos. En los últimos cuatro torneos, bueno, se quedaron en cuartos de final en el 2022 apertura y clausura y ni siquiera clasificaron en la apertura de 2021 ahora es un punto tras cinco partidos. Toño, nos dice León Lecanda que el próximo técnico de Cruz Azul va a ser de alto perfil y ganador, conocedor del fútbol mexicano con títulos encima y alguien con el carácter de poder manejar lo que se vive internamente. ¿Quién es el ideal? Pues cumple el perfil de los tres nombres que se están hablando de Chepo, Tuca y el Turco Mohamed. Yo creo que de esos tres el ideal es el Turco Mohamed. Ninguno de los tres va a ser barato, ese no suele ser un problema para Cruz Azul pero creo que el Tuca ya está loco y meterlo a la olla de Cruz Azul creo que va a volver más loca la situación en general. Chepo de la Torre, me cuesta más trabajo recordar un éxito reciente el Chepo de la Torre que varios de Mohamed que se ha probado en distintos escenarios y con distintos tipos de proyectos, siempre con buena cartera que en Cruz Azul de alguna forma ya no es el super plantel, ya no es el maquinón, ya no es Tigres, ya no es Rayados pero sigue siendo claramente la mitad para arriba en la MX. Yo creo que el Turco, si hablamos de alguien que tenga creo yo la chispa, la magia no, debo decir la inteligencia y el colmillo para sacar esto adelante para mi gusto es Mohamed. Ahí está que ya hay reunión pautada entre Cruz Azul y Mohamed. Barak, ¿tu candidato? Insistiendo en que le puedes poner nombre y cara al que sea y el problema no va a ser el entrenador a la larga y a la corta Cruz Azul va a claudicar porque no tiene una identidad de juego ni una identidad institucional ni una estabilidad que permita trabajar en el día a día y cuando se consigue por fin un éxito milagroso el botón de autodestrucción se oprime inmediatamente pero bueno, tomando en cuenta todo esto ya que hay que poner a uno, estoy de acuerdo con Toño es verdad que Mohamed va a llegar un ratito eso está claro ya veremos si le va bien o le va mal probablemente le vaya bien, es un buen técnico es un técnico que no aguanta a sus jugadores demasiado tiempo o que sus jugadores no lo aguantan demasiado tiempo o que su directiva no le aguanta o que él no aguanta la directiva siempre pasa algo con Mohamed el caso es que el común denominador es que muchas veces gana títulos gana cosas importantes o sus equipos consiguen más o menos el objetivo pero en un determinado tiempo muy muy corto salvo en Monterrey que en su primera etapa se duró tres años en la segunda llegó, fue campeón y prácticamente se fue porque en la segunda temporada del equipo se le cayó a mil pedazos en España tuvo una oportunidad en el Celta que no le fue demasiado bien en Brasil iba muy bien pero su equipo jugaba a lo Mohamed al contragolpe y no gustó y a pesar de que ganaba lo echaron y así, ha sido un técnico muy inestable ahí donde ha pasado en el América igual le pasó lo mismo, ¿no? campeón pero sabes que no nos gusta tu estilo va a durar poco pero creo que sí ante las circunstancias tampoco puedes pensar en un técnico de ¿quién va a dirigir a Cruz Azul de aquí a 20 años? ¿quién va a salvar ahora a Cruz Azul al presente? ya veremos cuando cae en otra crisis Mohamed yo sabía que ibas a decir Mohamed por eso te di la palabra ahora Richard yo creo que tú podías ser el elemento que me traiga otro nombre de todos los que se están barajando a ver si pensamos qué es lo que quisiera como alguien ideal una junta directiva que realmente no hace bien las cosas a la hora de fichar y de armar plantilla en convenio con lo que quiera el técnico o entonces el indicado para la directiva debería ser alguien tipo Chepo La Torre por lo dócil que puede ser él para una junta directiva si quieres a alguien que le saque rabia y ganas y motive al grupo y que te dé un buen discurso más allá de la situación que viene atravesando el equipo y en la forma en la que termina saliendo el potro Gutiérrez creo que ahí sí estaría mejor el turco Mohamed porque de momento podría sacar esa motivación obviamente no para esperar a jugar algo grandioso porque Cruz Azul no tiene a los jugadores para hacer algo diferente más allá del partido contra Toluca yo vi un Cruz Azul que parecía que había mejorado en algunas cosas más allá de que el partido termina siendo 3 a 1 pero Cruz Azul fue un equipo bastante vertical de a ratos si hoy en día esa es la situación bueno el escenario es ideal para la llegada del turco Mohamed el tema es que el turco Mohamed al término del semestre pues va a tocar la puerta y le va a decir a los de cuello blanco yo quiero yo quiero armar este equipo de otra manera porque es que la verdad la consecuencia de lo que se ha venido haciendo en tantos meses en Cruz Azul después del campeonato que obtuvieron con Reynoso es esta y esto es lo que hay y el que llegue si no si no le armas el equipo de una manera distinta la consecuencia va a seguir siendo la misma Cruz Azul fracasando puede llegar un técnico ahora y esperar un semestre y a lo mejor el turco Mohamed te consigue algunos resultados y hacen que de rato se olvide se olvide esta crisis que vive la institución el tema es cómo vas a hacer tú para mantener o para tratar de que el equipo de un paso más arriba un pasito más allá si no vas a reestructurar las cosas y el turco Mohamed no es el técnico dócil que se va a quedar callado creo que parte de eso fueron los problemas que también tuvo el Potro claro o sea como esta plantilla está remendada el turco no va a conformarse con ella va a querer traer esa identidad que decía Barak necesita una identidad este equipo que tan difícil es que un técnico con el carácter del turco por ejemplo también hablan del Tuca que tiene sus 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 currículos sus credenciales de que puede cambiar las cosas y su bigote y su bigote exactamente y el ganador pueda olvidarse los problemas de directiva como que fingir demencia y concentrarse en el campo de fútbol yo no sé por qué es tan difícil que eso suceda y por lo tanto que algún técnico recupere la senda del triunfo con este equipo de Cruz Azul estoy soñando despierta Toño ya para cerrar este tema si no el Tuca se va a terminar de volver loco en Cruz Azul mira en Juárez cuánto aguantó el Tuca José Ramón dicen que es el hidronio entre todas las opciones bien acostumbrado Ferretti del proyecto más sólido y millonario que hay en el fútbol mexicano los Tigres o sea lo que quiere llegaba para Tuca Ferretti y ni aún así fue eterno en Juárez en Juárez reventó rápido yo creo que en Cruz Azul también o sea cuando la directiva se le ponga en frente para qué sé yo si quiera proponer que va a llegar este refuerzo por encima del técnico el Tuca los va a mandar con groserías muy lejos de la noche y no queremos de eso no queremos nada de eso bueno esperando entonces el anuncio desde la máquina de la cementera de quién va a ser el director técnico que venga a salvar al Cruz Azul